Fue una sorpresa que la Season 2 de Mokushiro Kuno Yonkishi se haya confirmado para el mismo año donde se estrenó la Season 1, lo cual generó bastantes dudas. Continuamos con la aparición de Arthur en Lyones, donde también están los cuatro jinetes del apocalipsis, la lucha es inminente y esto será una precuela para la batalla final. Este es el resumen y la review del episodio 1 de la Season 2 de Mokushiro Kuno Yonkishi. Perfecto, perfecto. Arthur concluye que para forjar la paz de la humanidad, las demás razas deben de ser erradicadas. Incluso le hace recordar que Meliodas le dijo en el pasado que un hombre no debe retractarse de su juramento, pero Meliodas le hace recordar también que le dijo que si llega a desviarse del camino, los siete pecados lo detendrán. Sin embargo, Arthur reafirma que está muy despierto, ante eso Meliodas ataca directamente y las montañas son divididas. Por su parte Tristán también ataca, pero Arthur logra defenderse con mucha facilidad. Ante esto Meliodas ataca con su oscuridad y Arthur se cuestiona cómo la oscuridad puede lastimarlo. En el aire, Tristán está molesto con su padre mientras su poder oscuro se está saliendo de control. Arthur aprovecha para decirle que solo está estorbando a su padre, pero también Meliodas, ya que su reino está desprotegido por enfocarse en su hijo. Meliodas no comparte su ideal y Arthur afirma que le falta decisión y ejecución. Ahora se prepara y ataca a Meliodas por la espalda, pero su ataque no conecta. Tristán se sale de control, pero con un ataque potente es neutralizado. Hace acto de presencia otro de los cuatro jinetes del apocalipsis, Lancelot. Kawain cree que no es rival para el rey, pero Lancelot le pide a Meliodas que no intervenga. Sorpresivamente, Arthur es atacado directamente. Lancelot es veloz, pero Arthur se protege. El rey ataca, pero Lancelot lo esquiva. Su espada tiene la capacidad de regenerarse, pero Lancelot sigue siendo más veloz. En ese momento, le pregunta por qué no regeneró el brazo con el poder del caos, a lo cual Arthur responde que esa herida es una autorrestricción personal. A Lancelot le da igual, con tal que no lo use como una excusa por la derrota. Arthur ataca frenéticamente, pero Lancelot se impone una vez más. Tristán nos cuenta que Lancelot fue secuestrado hace seis años, pero después de tres años regresó a salvo, adquiriendo un poder aterrador equivalente al de los siete pecados. Lancelot ataca y conecta de lleno, pero Arthur logra golpearlo utilizando su brazo derecho, del cual brotan muchas criaturas. El caos protege a Arthur voluntariamente, por eso Lancelot no pudo prever su ataque. Meliodas se arrepiente de no haber erradicado el caos de Arthur hace 16 años. Ante las criaturas, Lancelot irá en serio y libera toda su magia, pero en el cielo aparece un enorme barco volador. Ahí dentro están los caballeros del caos de Camelot. Ironsight le pide a su rey que regrese, ya que Arthur ha detectado la presencia de una fuerte intención de ataque, proveniente de cuatro de los pecados capitales. Al ver el barco, algunos civiles quieren ir a Camelot. Arthur le pregunta a Ironsight sobre su misión especial, pero en ese momento Lancelot atraviesa el pecho de Arthur. Finalmente Rey desaparece, contento, porque ha obtenido resultados positivos. En ese momento declara la guerra a los cuatro jinetes en el apocalipsis y a todos sus aliados. Llega el atardecer y los caballeros están salvando a los heridos. Más tarde el escuadrón Percival está listo para descansar, pero Anne está molesta que algunos pobladores hayan querido ir a Camelot. Por su parte Percival los entiende, ya que él vio la figura de su abuelo, y también se siente mal por no haber sido de ayuda contra Arthur, pero también está feliz al ver los poderosos que son. Anne tenía ganas de ver a Meliodas y Nacin le cuenta que era un niño, pero Anne no puede creerlo. Mucho después Lancelot va a la habitación para invitarlos a comer, pero el escuadrón está completamente dormido, causando la sonrisa de Lancelot. Como mencioné al inicio, el hecho que la Season 2 haya anunciado su estreno al poco tiempo del final de la Season 1 causó mucha preocupación. Es normal pensar que al haber poco tiempo de espera, la producción esté comprometida, y esto se ejemplifique en problemas en la animación. Si bien la Season 1 no ha sido comentado como una cuya animación no es la mejor, la cual genera que algunos tengan dudas sobre la animación de esta temporada, pero para mí la Season 1 no me pareció normal, creo que ayuda mucho al tener las expectativas bajas, o simplemente no enfocarse mucho en ello y solo disfrutar y ya. Sin embargo ha sido una sorpresa que el inicio de la temporada 2 tuvo dos elementos que estuvieron en el foco, un asombroso opening que pinta ser de los mejores incluso de toda la franquicia en Anaxu, y un episodio bien animado y fluido con dibujos estables. Aunque ha habido escenas donde el dibujo pareciera hecho individualmente, como cuando Arthur ataca a Meliodas por la espalda donde el trazo y las líneas difieren. Posiblemente haya sido hecho agrede para denotar el impacto de las escenas, o sea un estilo de animación o algo más. Sinceramente no sé, pero me llamó la atención. La cuestión que en general me ha gustado este episodio de entrada a una nueva temporada, y creo que ha sorprendido a muchos. Aquí sí puedo hablar de la historia porque el manga sigue en emisión y ciertas bases aún están en desarrollo. Se marca el contraste entre Liones y Camelot, Meliodas y Arthur, dos reyes que gobiernan un sitio con su propia filosofía. Camelot es el lugar ideal donde tu mayor anhelo puede hacerse realidad, un mundo utópico para aquella raza que ha sufrido en todas las guerras, los humanos. Mientras que Liones es un sitio donde todas las razas pueden convivir en armonía, pero dicho pensamiento aún está en proceso, ya que la paz que hay es progresiva. También tenemos a los reyes, Meliodas es tan que protege a todos pero que también es padre, mientras que Arthur, el pico de su mente, es su nación. Algo que me gusta de esta secuela es cómo Nakaba le da más importancia a los humanos, y de forma coherente, ya que en Nanak subimos cómo dicha raza sufre por las anteriores guerras, lo que hace que la lucha de Arthur tenga sentido y que los humanos en Liones se sientan tentados. Eso podría generar luchas internas o mejor dicho, dudas individuales, algo que también veríamos más adelante. Claro, aquí también entra el detalle del factor del caos, como una entidad que actúa por su cuenta y que cuida a su anfitrión. En la lucha de Arthur y Lancelot se vio el efecto de este detalle. Aquí también implica que Arthur puede ser salvado más adelante, ya que en sí no es malo, su pensar no es incorrecto, solo que los medios que está utilizando son inapropiados. Aquí lo más llamativo es Lancelot, se establece ya como el jinete de los cuatro más poderosos, que de un solo ataque logra controlar a un Tristan descontrolado. Llamó la atención de Arthur e hizo que el caos actúe para defenderlo. Se menciona un poco el origen de su poder, siendo secuestrado y regresando en tres años, lo que implica que en ese sitio algo pasó que hizo que explotara todo su poder, algo de la cual Lancelot no quiere hablar. Básicamente un personaje rotísimo con un origen desconocido. En mi caso es el tipo de personaje que hace que el espectador siga pendiente en la historia. Para acabar, Arthur establece la guerra con los cuatro jinetes del apocalipsis y todos sus aliados. Esto sí es importante porque se vienen más cosas para adelante, como que Lancelot siga buscando un arma que soporte su poder. Por algo lo vimos muy interesado en el arma de Arthur, o que aparezcan más caballeros del caos para pelear contra los jinetes. También mencionar la misión que le dio Arthur a Ironside. Dicho elemento es crucial para el futuro de dicho conflicto, y para un suceso que actualmente en el manga impacta a uno de los cuatro caballeros del apocalipsis. Más bien, si ven el opening tendrán muchas pistas. Muy bien señores, un exquisito primer episodio de Mokushiro Kono Yonkishi para abrir la segunda temporada, donde tendremos unos arcos muy buenos. No es por hacer spoiler, pero de verdad, a mí me encantaron. Ya estaré poniendo imágenes del opening que serán de antesala para lo que vendrá en esta temporada. Y si tienen ganas de saber más y no quieren esperar semana a semana, lean el manga, que no está nada mal. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este video, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde publico cositas más personales, y en TikTok donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe para más adelante más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Ey, ¿quieres ser un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.